Tú y yo, que nos mudábamos a Madrid Tú y yo, de vacaciones hacia Berlín Tú y yo, planeamos todo cómo vivir Tú y yo, y con la casa nuestro jardín Fui yo Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y venimos de nuevo con Panama Music Con Yemil y Blam Music, Off-White Y antes de empezar a reaccionar, recordarte que la canción que has escuchado al principio es mi último tema Se llama Escusa Barata, es una bachatita Te la dejo en el primer comentario fijado y en la caja de descripción Para que simplemente cuando acabes de ver esta reacción Clic, apretes y es el mayor apoyo que me puedes dar Simplemente disfrutar mi canción Y si te gusta, pues nada, decirme en los comentarios desde dónde me estás escuchando Y desde dónde la estás bailando Porque es una bachata muy sencilla, además de bailar Porque los pasos van muy marcados con el tema Pum, 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 ya lo verás, póntela Está muy guapo Yemil, Blam Music, Off-White Muertos conviven entre vivos que parecen muertos Ah, no es... es visual, pero no es videoclip Dímelo, Yemil Esto es para... ciudad de Panamá, lo que se ve ¡Oh! ¡Barras! Empiezan con barras ¿Esta ciudad que se ve es Panamá? Déjame en los comentarios ¡Uh! ¡Negas! ¡Ah! Tú me roncas y tus barras suenan a un fucking little liar No haces coro con nadie Acomplejo con Brian Mayer ¡Uh! Eres un cáster en los flyers NBA en las calles Tan folio 40 Flow moriega Estamos en la brega Muchos se cambian Muchos te entregan Los mismos códigos hasta bajo tierra Si a Muki igual lo mataron Sin erran A mí me mataron A mí dos My mo clothes Ah Willy niggi try ¡Uh! Pero este puto flow De poder rapear Y a la vez tener el mayor estilazo del mundo A ver Los mismos códigos hasta bajo tierra Si a Muki igual lo mataron Sin erran A mí me mataron A mí dos My mo clothes Ah Willy niggi try ¡Uh! Un hoodie, babe y la retro ¡Uh! Hasta el muerto en mi espalda En mi oído grita Toe clay Por los míos yo muero Un año preso Oh, say Y volví con Molly El baby en su Say Blasher y gelato Membrana El kush parece bonsai Gua, pero Pero es rap Referencias Rap referencias Mi nuevo álbum Free DJ Yo soy tu fucking ghost right Porque a tu carrera Le doy otro right Para que entiendan Y escuchen Que Derek Jeter Don't strike Con Manuel Y tumban torres Como Mike Pero esa movie Repetía No like No like Ya yo vi Que sería de ti Si no cantarás La música El resguardo Y una órbita rara Donde el destino Depare y separa La ropa jara De los fakey Fakey Doble cara Monstros conviven Entre vivos Que parecen muertos ¡Uh! No, no puede ser Eso del fondo No puede ser Ciudad de Panamá Eso Esto del fondo No puede ser Ciudad de Panamá Imposible ¿Qué es herra, tío? Lo mataron sin herra Sin herra Sin herramientas No sé, tío Sin herra Lo único que se me ocurre Sin herramientas, ¿no? Lo mataron sin herramientas Del rollo Sin nada en la mano Estamos en la brega 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 Muy corto el tema, ¿no? Muy corto, tío Se me ha quedado corto El tema, la verdad O sea, me mola el flow Cómo le mete Y cómo va rapeando Y a momentos Como medio cantando Y tal Así con el flowazo Pero es como que se queda Demasiado corto Me mola el final Porque te das cuenta De lo que era el estribillo Esto Muchos te entregan Eso, eso mola mucho Muchos te entregan Los mismos códigos Están bajo tierra Si a Buki Lo mataron sin herra Estamos en la brega Así que estamos en la brega Tendría que profundizar Un poquito más en eso Yo creo Es decir Después de esto Hacer otro verso Y luego volver a poner El estribillo Pues está guapo Está guapo el estribillo Cómo lo rompe Más reproducido esto Bueno, porque es el principio ¿No? Supongo Hace mil referencias En dos minutos Hace 50.000 referencias Es una locura A ver Hay muchas que Ni las pillo No, me ha quedado la duda De qué es herra Supongo que es la herramienta Pero déjame en los comentarios Y sobre todo La mayor duda es Siendo Yemil Y Blah Music Supongo que lo de atrás Es Ciudad de Panamá Pero Viendo esta escena Esto Esto de atrás Es Ciudad de Panamá Puede ser Pero es una locura Entonces parece esto Nueva York Mínimo O sea, es que parece El doble de Nueva York No sé Sé que hay muchos Rascacielos en la Ciudad de Panamá Pero No sé Tan 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 heavy Déjame en los comentarios Para que me entere Un poquito más De esa Panamá Que estamos tanto en contacto Y Nos vemos mañana En la siguiente reacción Déjame en los comentarios Recomiéndame Algún tema nuevo de Yemil Algún tema nuevo de Panamá Para que vaya reaccionando Que a veces me va a decir Ya no reacciona Claro que reacciona Aquí estamos Aquí estamos Panamá 507 Desde España Tú sabes Y Os dejo en el primer comentario fijado Mi último tema Para que vayas Que lo disfrutes Y me digas De que vienes justamente de Panamá Que me voy a Te escuchamos desde Panamá Papi Y que disfrutes ahí La bachatita Que he sacado Es que usa barata Un besito A donde estés Y nos vemos mañana Déjame en los comentarios La pregunta esta De si es Panamá Lo de la Erra Que yo voto Por Que es herramienta Y Y nuevos temas Nuevos temas De Panamá Panamá Dámelo 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 Nos vemos mañana Chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Yo Yo que no canto bachata Pero me sirve ahora Pa' encontrar las palabras No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Solo en mí Solo en mí No te pido que Gracias.